performance es un acto de cada individuo que representa su identidad todos los días estamos haciendo un performance desde que despertamos estamos realizando un performance muchas veces creemos que el performance es una obra de arte pero realmente el performance es nuestra realidad todos los días en nuestra en nuestra vida cotidiana nuestro nuestro acto existencial de cada mañana cada noche cada mediodía todo lo que hacemos es simplemente ejecutar ese acto esa es realmente la obra de arte lo que nosotros los creadores le damos un símbolo le damos un valor a ese acto es que la vida es una obra de teatro la realidad es una obra de teatro no sé a ir la una cosa de la otra yo siempre por lo general trato de de romper con con los esquemas lo cuando voy al trabajo que me cuando me levanto que hago mis quehaceres de la casa cuando salgo a la calle y voy a algún lugar por ejemplo voy al trabajo voy a hacer una gestión trato de siempre no ir por el mismo camino ya ahí ya le estoy dando un símbolo a ese acto y siempre trato de cambiar el camino donde a donde me dirijo o sea ya no es solamente ir al lugar sino también darle como aquel quien dice un guión pero un guión sin tener un final específico o digamos una dirección específica siempre tratando de guiarme por mí por mis instintos por mi intuición me gusta siempre descubrir en mi performance nuevas vías descubrir encontrar encontrar me buscar pero desde sin tener un esquema sin tener un patrón específico todo es un mensaje todo es una idea todo te transmite una idea casi todo lo que yo hago todo lo que yo he creado ha sido a partir de las experiencias vividas de todos los pasos de todos los caminos eso que por los cuales transito experiencia del individuo mi performance no son más que la propia experiencia el diálogo con la realidad con lo cotidiano con la atmósfera mi cuerpo es como 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 el lienzo mi cuerpo es como como un libro me siento tan 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 espiritual e idealista que veo el cuerpo no puedo separar el cuerpo del alma yo siempre lo digo la obra de arte es el hacer el mejor gesto posible hacia hacia lo que te rodea lo demás es decoración tú puedes ser un gran artista tiene puedes tener muchas cualidades muchos dones que si como persona no eres por lo menos éticamente hablando una mejor persona entonces nada lo que estás haciendo te aportó entonces yo mi arte trato de que de que me de que me nutra como para ser mejor de lo que fui porque para mí crear es una necesidad yo no lo hago ni si yo lo hago para en primer lugar para mí como creador como obrero de la de de la creación y luego bueno que cada cual saque sus propias conclusiones